El fin se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuese importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que una mujer conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. Porque puedo y quiero a mi manera.